Estados Unidos de América. Mis amigos miren esta noticia. Pues resulta que un juez impide a Trump divulgar información sobre el caso de los documentos clasificados. El magistrado Bruce Reinhardt falló a favor del Departamento de Justicia, por lo que el expresidente solo podrá ver la evidencia en presencia de sus abogados y tiene prohibido comentar al respecto. El juez Bruce Reinhardt aceptó una moción del Departamento de Justicia, por lo que Donald Trump tendrá prohibido hablar públicamente sobre el caso de los documentos clasificados. El expresidente solo podrá ver la evidencia en presencia de sus abogados y no podrá divulgar ningún tipo de información al respecto. Esta suerte de bozal legal contra el expresidente es similar al que se implementó en el caso de Nueva York, donde Auden Bragg lo acusó de 34 cargos relacionados con falsificación de registros comerciales. En cuanto a los documentos clasificados en Mar-a-Lago, Trump tampoco podrá hacer comentarios en las redes sociales o en conversaciones con periodistas. Es decir, mis patriotas, no quiere que diga la verdad, solo lo que ellos quieren. Qué triste es esto amigos. Los demandados solo tendrán acceso al material de descubrimiento bajo la supervisión directa del abogado defensor o de un miembro de su personal. Los demandados no conservarán copias del material de descubrimiento, escribió el juez en la orden que se difundió el lunes 19 de junio. El Departamento de Justicia de OJ había enviado la solicitud el viernes, argumentando que estas restricciones de divulgación eran necesarias porque la investigación en curso podría dar lugar a nuevas detenciones. Los materiales también incluyen información relativa a investigaciones en curso, cuya divulgación podría comprometer esas investigaciones e identificar a personas no acusadas, indicaron. Mis patriotas recordemos de que acusan a el Titán. Según el DOJ, Trump guardó material de alto nivel después de dejar la Casa Blanca, lo compartió indebidamente con quienes no tenían autorización y trató de bloquear cualquier intento de recuperar los documentos. Tras la acusación formal, el expresidente decidió renovar su equipo legal. En concreto, la figura legal más complicada para el magnate es la de obstrucción a la justicia, que es precisamente la que diferencia su caso del de Joe Biden, quien entregó voluntariamente los documentos clasificados que tenía en su garaje junto a su auto. Según el senador Ted Cruz, el doble estándar es un problema masivo para el Departamento de Justicia y en este momento Marek Garland y Jack Smith no han hecho nada para hacer frente a esto. Dicho esto, las demandas de obstrucción son donde está el mayor peligro legal, sumó. ¿Y tú dime qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.